¡Oh, no! ¡Mira eso, Bugger! ¡A que vaya, culo! ¡Ay! ¡El muerto, no! ¡Alguien se ha cagado en la nave! ¡Hay que revisar las cámaras! ¡Ven, Bugger! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Eso! ¡No, no! ¡Por allá no, Bugger! ¡Tienes que venir para acá! ¡Eso, ya, ya! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Ya entramos! ¿Qué? ¡Alguien ha hackeado las cámaras, Bugger! ¡Espera un momento! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Ahí está el culpable, Bugger! ¡Saquémoslo de esta nave! ¿Qué? ¡El perro no ha sido! ¡Oh, no! ¿Quién podría ser? Más aventuras como esta, suscríbete a nuestro canal ¡Cámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!